Yo creo que no soy sabio, es verdad que soy de oficio historiador, esto es verdad. Yo, efectivamente, este tema es un tema muy interesante, apasionante, y se pueden distinguir o se puede diseccionar por planos. Si se hace un análisis racional y puramente económico, uno llega a la conclusión que los señores que están en el gobierno, como lo han hablado los anteriores, pues no saben de lo que están hablando. No conocen ni siquiera los fundamentos de lo que es una economía de mercado. No conocen ni siquiera lo que son los factores de producción. El factor de capital se coloca donde encuentra mayor remuneración, porque existe la presión de quien maneja el dinero, el que tiene el ahorro, que lo que va buscando siempre es que esté mejor remunerado. Y tampoco cuidan el otro, que es el factor del trabajo, a pesar de que tienen comprados a los sindicatos. Claro, efectivamente. Y el otro elemento y el otro factor que es capaz de aumentar el PIB es el trabajo. Los dos elementos son fundamentales. Si uno analiza un poco desde un punto de vista racional cómo entienden esto, ni la economía de mercado, y decía que no conocen, parece, ni los factores de producción, pues de cómo funciona un sistema, pues nos encontramos con lo que nos encontramos, pues que hay un desdén. Pero yo creo, y como usted dice, yendo un poco más allá, a mí me da la sensación que a esta gente les da igual, saben muy bien de qué están hablando. Ellos lo que están es en contra de la economía de mercado. Es decir, no estamos, y lo vamos a hablar en otros ámbitos, ellos están por la ideología, vamos a decir. Y en este caso, lo que han hecho es una utilización de la ideología. No se está en el mundo racional, económico, liberal, ni nada por el estilo. Ellos están en la ideología. ¿Cuál es su ideología? El intervencionismo estatal, ya se ha dicho, claro. Completamente. ¿Cuál es la praxis que están desarrollando con el uso que hacen del poder? La intervención en todo. Y este señor, el presidente del gobierno, que es un señor autoritario, es un señor que no conoce ni las más elementales normas del funcionamiento democrático. Si lo conoce, mejor dicho, lo obvia. Ellos saben que lo importante es utilizar el lenguaje y utilizar todo el aparato mediático para infectarlo de ideología y, por tanto, todo les vale. Que un señor como Escribá, que necesitaría un análisis pormenorizado, un señor, un economista, que sabe de lo que va el asunto... Sí, este era el más romanizado junto con Nadia Calviño, pero fíjate tú. Sí, pero cuando llegan al poder, qué interesante es, como decía Ortega, cuando uno llega en el ámbito que uno se desarrolla, cómo se mimetiza con el medio. Se olvida de la realidad económica y se adapta al poder.